Mientras estaba encerrado en la penitenciaría, el Guasón descubre que padece un tumor cerebral terminal. Decidido a salir con una explosión, usa un veneno con otros reclusos, a quienes vuelve loco. Cambiando su apariencia yoquilizada, en el lugar se desata un motín. Bárbara por su parte siente remordimiento por estar ausente y no poder ayudar a Dick Grayson. Y Bárbara desea matar al Guasón por el dolor que le ha causado en la vida. El caos pronto se extiende por toda la tierra y el presidente Luthor declara la guerra al Joker. La Justice League busca al payaso ya que al parecer se esconde en la Isla Pascua. Joker envía a sus secuaces a que busquen a Harley Quinn. El Guasón quiere embarazarla y tener a un heredero. Regresando a la prisión, dentro de esta, Dinah y Jailo luchan por encontrar una manera de subir a la superficie. Sin embargo, Dinah dispara accidentalmente a Black Mass, pero este finalmente los envía de regreso a la tierra. Luego Nightwing llega a las instalaciones, en donde se encuentra con toda la Justice League al parecer derrotada. La Mujer Maravilla a duras penas se levanta y le indica que detrás de él está el responsable, Bat Might. Este último ataca a Dick, pero este esquiva sus golpes. La Mujer Maravilla recurre a su ayuda. Pero en ese instante, Dinah le da un beso apasionado, pero algo anda mal. Y el momento es interrumpido por Batman, quien golpea a Wonder Woman. Dick pregunta qué es lo que hace. Bruce le contesta que él es el único que puede ponerla. No, no es cierto. Bruce golpeó a Dinah porque realmente no era ella, sino la villana Spielbinder. Quien había cambiado la realidad y debido a que fue jokerizada, engañó a Nightwing. Posteriormente, Dick rescata a Black Canary y junto a Batman corren. A duras penas, el escarabajo azul logra rescatar a los héroes y por poco logran escapar. Kirk Langström, por su parte, descubre que el veneno del Joker es mortal y trabaja para producir una cura, junto con la ayuda de Harley Quinn, quien fue rescatada por Power Girl y Bart Girl, evitando que el Joker la secuestre y la embarace. Finalmente, Encantadora fue enviada al asilo Arkham para encontrar a Robin, quien al parecer desapareció del edificio y dejó de enviar mensajes. Después de encontrarse con Killer Croc, encuentra lo que parecen ser los restos de Robin. Dick, enfurecido por la muerte de Robin, se enfrenta al Joker uno a uno, golpeándolo hasta matarlo. Hasta que la Batifamilia, incluido Robin, llegan al lugar para sorpresa de Nightwing. En ese instante, el Joker revive y regresa a prisión junto con los otros villanos que fueron curados. Al Joker lo colocan en una celda que no tiene entradas ni salidas, para así nunca más volver a escapar y causar dolor.